Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a DR Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y como siempre, siempre, siempre les traigo una nueva historia de propiedad intelectual. Mi intención es explicarles aspectos de la propiedad intelectual en las industrias creativas y culturales de una manera muy amena. Bueno, comenzamos. La idea de hoy es hablar de un cómic, bueno, un personaje, un cómic, un villano que Marvel mató, así como lo escuchan. La pregunta es la siguiente, ¿es verdad que Marvel Comics mató un villano? Y la respuesta es, sí, lo mató, y lo mató por un asunto de derechos de autor. Como ya les he explicado hasta el cansancio, derechos de autor es una de las dos ramas que tiene la propiedad intelectual, que tiene que ver más con las obras, las creaciones artísticas, los dibujos, las canciones, todo este tipo de creaciones está protegido por el derecho de autor. Y vamos a hablar de él. El derecho de autor, pues yo les he explicado que se protege a través de derechos morales y derechos patrimoniales. En este caso, pues vamos a hablar un poco de derechos patrimoniales. Resulta que a finales de los años 90, la revista Wizard Magazine, con el aval de Marvel Comics, sacó un concurso para el villano de los Thunderbolts. Los Thunderbolts vienen siendo como el Suicide Squad de Marvel Comics, algo así, parecido. Entonces ellos iban a tener un villano y se hizo un concurso. A ese concurso se presentaron los hermanos Wallace y Croha Frost y fueron los felices ganadores con su personaje llamado Charcoal, que quiere decir algo así como carbón en español, y que tenía un poder pues con el fuego y el calor y todo esto se transformaba y hacía de las suyas. Este personaje tuvo un éxito grandísimo. Entonces los hermanos Frost dijeron, pero venga, revisemos el contrato que firmamos con Marvel porque ¿qué tal nos estén tumbando? Resulta que este tipo de contratos que se firman cuando hay un concurso, tienen unas cláusulas sobre cesión de derechos. Prácticamente lo que se hace o lo que se acostumbra es que se le da un premio, pero entonces tienen que ceder sus derechos. Algo parecido a lo que pasó con este litigio del marco de Dubai. Si ustedes vieron videos de Luisito Comunica, él habla sobre el marco de Dubai, aunque a mí también me gustaría abordar este tema. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces hay como una letra pequeña ahí sobre la cesión de los derechos. Los abogados de Marvel no miraron esta parte y no hubo cesión. Entonces cada vez que salía un número de los Thunderbolts y salía este personaje, pues obviamente iban a estar obligados a pagarle regalías a los hermanos Frost. Entonces, caramba, como que metimos la pata. ¿Qué vamos a hacer? Traigamos a nuestros abogados. Llevaron a sus abogados, salieron con ellos y dijeron, no, pero es que eso no se puede corregir fácil. Eso nos van a pedir un montón de plata. ¿Qué hacemos? No, pero el personaje está haciendo furor, ¿no? Pero ¿qué tal si lo matamos? De pronto matándolo, la gente compre más las historietas. Y así lo hicieron. Dicen, no. Le dieron chumbimba al personaje, se murió, tu, 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 no hay más. Y así se libraron de este problema. Pues yo pienso que de pronto debieron haber hablado con ellos y haber... haberles dado una plata de pronto y haber, en buenos términos, arreglado y haber seguido con el personaje. Además que el personaje les estaba produciendo ganancias. ¿Por qué hace esto una organización como Marvel Comics? Y pues en esa época uno pertenecía a Disney. Ellos lo hacen porque temen que si los derechos quedan en cabeza de la persona. Pasa algo así como si alguno vio el capítulo en el día que murió la violencia de los Simpsons, pasa lo que pasó ahí con cuando apareció el dibujante original de Dali que los llevó a la quiebra. Algo así. Entonces, la idea es que si están los derechos de un personaje en una persona particular, pues no va a seguir produciendo las historietas. Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero pues aquí no. Quisieron ni una cosa ni la otra y mataron el personaje. Entonces son cosas que hay que evaluar, costo, beneficio y todo esto. Y más a la hora de hacer estos concursos. O sea, muchas veces uno dice, sí, los artistas tienen derecho a las regalías, pero pues hombre, es un concurso. Es distinto, por ejemplo, casos como el de Jack Kirby, de Marvel Comics, de Steve Deacon, lo que pasó en DC con los creadores de Superman. Entonces, son varias historias que después podremos hablar de ellas. Pero sí, o sea, en los concursos se pactan las cosas así, porque de todos modos no son empleados y pues no tienen derecho a regalías y están siguiendo sus derechos. Creo que han hecho algunas versiones web de este personaje, no lo sé cómo esté esto en la actualidad, o que hayan hecho después los dibujantes que se presentaron en el concurso, tocaría averiguar después. Espero que les haya gustado este video y si eso es así, quiero muchos likes, muchos likes y obviamente muchas suscripciones. Díganle a sus amigos, eh, aquí hay un brother que hace unos videos muy bacanos, que venga aquí una chimba, para que yo siga haciendo videos y me motive más. Créanme que esto es un esfuerzo grande y yo quiero hacer cosas maravillosas para todos ustedes y entregarles mejores contenidos. Así que ya saben, espero su suscripción. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Bye, bye.